Neyma Hernández, miembro de la Mesa Nacional LGBTIQ, pide al gobierno la aplicación inmediata de medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud ante el coronavirus. Una de las medidas que nosotros recomendamos como ciudadanos nicaragüenses es que el gobierno haga caso omiso a las medidas que manda la OMS, ya que la han estado rechazando y omitiendo, han ocultado casos. Nosotros desde el registro que lleva el caso del COVID-19, ahí hemos visto casos que la misma gente ha reportado los síntomas y el gobierno lo toma como una simple neumonía o como algo viral. Entonces nosotros le hacemos el llamado al gobierno que sea responsable, que sea responsable porque esto no solamente se trata de la oposición, también se trata de su misma gente que la está exponiendo y no le importa el riego que va a tomar su misma gente, solo le importa protegerse él y su núcleo familiar. Hernández recomienda a las personas de la diversidad tomar con mayor cautela las medidas ante la pandemia. Nosotros estamos orientando que ellos tienen que ser el cuidado con mayor protección que se pueda, porque sabemos que por sí solo ser parte de la diversidad hay discriminaciones totales en los centros de salud. Ahora que se llegan a contagiarse del COVID va a ser peor por la misma homofobia que hay donde sea. Entonces nosotros también queremos hacer el llamado a todas las personas pertenecientes a la diversidad, que también tomen conciencia, que no se expongan y si van a ser mandados, que sean mandados solo exactamente, que sean de urgencia y que tomen todas las medidas que tienen que tomarse. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.